La Casa de las Artes y la Cultura Corazón Borrás se vestirá de gala con la exposición de la fotógrafa chiapaneca Verónica del Pino denominada Orellomo, Mujer de Palabra, una exposición que retrata a mujeres destacadas en diversas actividades. Existen 25 retratos de mujeres chiapanecas y no chiapanecas destacadas en el Estado a nivel nacional e internacional. El proyecto trata de dar visibilidad a la mujer chiapaneca, visibilidad y voz como se hará en esta ocasión, en esta exposición, porque grabamos unos testimonios donde ellas hablan sobre las situaciones que han salido adelante, entonces va a estar interesante complementar la exposición que ya habíamos presentado en 2019, antes de pandemia, en el Centro Cultural Jaime Sabines. Un proyecto que se realizó en 2018, un trabajo de investigación que tejió redes y vínculos entre la fotógrafa y las mujeres que fueron retratadas, ya que más que una imagen, son historias las que hay detrás de cada fotografía. Son mujeres reconocidas, queridas, admiradas, que han formado a la sociedad, a los jóvenes, entonces con mucho cariño, ¿no? O sea, muchas se dedican a la academia, muchas a la ciencia, al arte, entonces todas son formadoras y forjadoras de generaciones, entonces creo que es muy bien recibido, tanto aquí como en el exterior. Ajá, y que nos digas, pues, las mujeres chiapanecas, ¿cómo consideras tú que son las mujeres chiapanecas? Pues mira, Chiapas es una tierra de mujeres resilientes, de mujeres fuertes, que han sabido, de mujeres poetas también, y que, y me refiero a poeta en toda la extensión de la palabra, ¿no? De que han sabido salir con aplomo de la adversidad, eso nos ha tocado, ¿no? A la mujer mexicana y a la mujer chiapaneca, situaciones de desigualdad de género, de racismo, todas estas situaciones que hemos sido, que han sido afectadas, pero bueno, esta es una muestra que te digo, es un homenaje y un reconocimiento en pocas imágenes a toda la mujer chiapaneca. Mujeres retratadas en escenarios de diferentes partes de México y el extranjero, que significó un sinnúmero de experiencias para la fotógrafa y esfuerzos, esto para obtener el resultado de las fotografías que estarán expuestas. Retratos que muestran rostros importantes de la historia contemporánea de Chiapas, desde Aremi Fuentes, ganadora olímpica, así como Fanny López, descubridora de la Reina Roja, Petrona de la Cruz, medalla Rosario Castellanos, y entre otras. Para que vean esta muestra de mujeres chiapanecas destacadas en diversos ámbitos, es un trabajo que hemos hecho, nos ha costado mucho, mucho tiempo, llevamos años trabajando en este proyecto y va a seguir, tenemos más proyectos para que crezca y estamos buscando también que se nos abran las puertas y rutas para que crezca este proyecto, entonces creo que es importante que el reconocimiento del género por el género y también de la sociedad en general hacia la mujer chiapaneca. Esta exposición estará abierta en la Casa de las Artes y la Cultura Corazón Borrás, todo un mes a partir del día 17 de junio, y esperan que los visitantes conozcan a estas destacadas mujeres que están marcando la historia contemporánea de Chiapas. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.